Bolivariano amante de la paz El hombre nuevo con ideal Bolivariano amante de la paz Mi comandante Daniel Aro Aquí estamos pues llevando de la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo Hoy nos hizo compañía representante de la Juve Che La juventud del partido, desplegado Y siempre como equipo garantizando la paz y la armonía de nuestro pueblo La mitocracia desaparecerá Victoria del pueblo Aquí no hay marcha atrás Y un palmo de terreno para el fascista palimoral Victoria del pueblo Prohibido desmayar Si mi comandante usted ordene ¡Vamos para allá!